Bueno, Robertito, partido, bueno, una final más, hay que tomársela, entiendo que así, ¿no? Sí, bueno, como todas que estamos jugando son finales, pero bueno, esta semana es súper importante, porque bueno, aparte de ser un rival directo, hace que las posibilidades de la permanencia sean muy altas si somos capaces de ganar el domingo, bueno, el sábado mañana, y bueno, para nosotros estamos concentrados y concienciados de que es un partido importante como los que hemos jugado hasta las últimas fechas, y sacando los tres puntos, pues nos meteríamos en una situación cómoda, porque creo que hay partidos donde los que están por encima de nosotros tienen partidos difíciles y complicados, que si somos capaces nosotros de ganar, pues no cortaríamos distancia de ahí puntos contra nuestros rivales, y más cuando después tenemos otro partido en casa que otro día, pero vamos a pensar el de mañana, que es el Sevilla Atlético, y una final más que tenemos que afrontar. ¿Qué partido operas? Porque claro, se llena desde la jueza, ¿no? Sí, bueno, vamos a encontrarnos un Sevilla que también se la está jugando, y es verdad que ha mejorado muchísimo con respecto a la primera vuelta, pero bueno, nosotros tenemos que pensar nosotros mismos, nosotros hoy hemos estado viendo el vídeo de ellos, y bueno, viendo sus fortalezas y sus debilidades, y lo que tenemos claro es que nosotros jugamos en casa, que estamos fuertes, que desde que nosotros estamos aquí hemos sacado dos victorias, dos empates y una sola derrota, y creo que esa derrota fue injusta, pero bueno, al final tenemos que darnos cuenta que somos fuertes aquí, que la fortaleza nuestra de local, lo que nos va a dar muchas posibilidades de permanencia, y este partido es fundamental para conseguir objetivos, y bueno, necesitamos lo que es la afición, que sea ese número 12, y desde el principio, pues, apoyar al equipo y que sea el que meta el primer gol. ¿Qué ha cambiado? Porque se ve al equipo en defensa más sólido, más firme, arriba también llega, han cambiado muchas cosas, ¿no? Sí, pero va cambiando porque esto es un proceso de trabajo, al final tenemos que darle un tiempo a lo que nosotros queremos conseguir, es verdad que como ya digo, al final tienes que hacer una pretemporada, pero lo que pasa es que no es pretemporada porque cada domingo tienes que competir, el equipo ha ido mejorando semana a semana y se demuestra al final con resultados, pero bueno, es como yo he dicho, no tenemos una brita mágica, esto es trabajo, constancia de ello, creen en el trabajo que realizamos durante la semana, y bueno, ahora estamos en un momento bueno, sabiendo que es difícil, pero tenemos tres partidos en casa que son fundamentales, pero este es el más fundamental, pues bueno, el Sevilla Atlético, rival directo, que si le gana, le gana el gol, la verdad, también, y creo que se va a recortar puntos cuando mañana ganemos el partido. ¿Han ganado tres partidos en casa, creemos, de temporada, solo? ¿Hay que ganar los tres que hay aquí? Y digo, los que sean un poquito más pesimistas dicen, bueno, ahora hay que hacer lo que no se ha hecho durante todo el año, es verdad que ahora la situación es muy distinta, ¿no? Sí, claro, pero es que nosotros cuando estábamos, hemos llegado hace poquito tiempo, si hubiera llevado esta dinámica a lo mejor en casa de los partidos que hemos sacado durante la temporada no estaríamos hablando de esta situación, pero bueno, esta es la que tenemos que afrontar, que es la real, la gente tiene que tener optimismo en el tema de que el equipo ha mejorado muchísimo, que somos muy morrocosos, que nos cuesta ya que nos hagan gol, tenemos que seguir con esa misma idea de intentar dejar portería a cero, porque oportunidades vamos a tener, y ya digo, sábado esto tiene que ser una olla de presión chapín, de que venga el Sevilla Atlético, vea que nosotros vamos de un primer momento por el partido, y como he dicho antes, el primer gol lo tiene que meter la afición, aunque nosotros tenemos que dar muchísimo, pero bueno, ellos son los que tienen que dar apoyo y que vean que esto es una olla de presión. Claro, la Afición se ha vuelto a marchar, aunque sea medio día en el club, es un buen ambiente en el municipal, porque la gente ha vuelto a creer en el que es posible, ¿no? Sí, es que es lo que ellos han merecido desde que nosotros estamos con la plantilla, ellos se han adaptado a lo que es el trabajo, a la existencia de que nosotros somos muy pesados a nivel técnico táctico, y bueno, al final ellos han reaccionado, se ha ganado partido, ven que el equipo rinde, que ha sacado puntos en estas últimas tres semanas, que yo creo que a lo mejor, como el día del ganar, si hubiéramos sacado ese partido, pues estaríamos ahora mismo en otra situación, pero bueno, ven que el equipo va a más, pero bueno, necesitamos la ayuda de todo el mundo, de tanto de los jugadores que van citados y que juegan, como los que no, porque bueno, al final tenemos que crear una familia, un equipo y un nosotros, y yo creo que es fundamental para conseguir el objetivo de la salvación. ¿Qué sorprende la trayectoria del Sevilla, el técnico afuera, que ha ganado equipos como el Antequera y un pasado en Huelva y después es de los peores, fuera de casa? Sí, pero bueno, es que los equipos intentan, siempre cuando te enfrentas a los equipos, los otros también tienen armas. El Sevilla mejora muchísimo con respecto a la primera vuelta, ya no es el equipo con esa visione que tenía, esa fragilidad, ahora es un equipo que compite mucho más, que los jugadores que son importantes están rindiendo a un gran nivel, como es el tema de Isaac, el tema de Carlitos, al final son jugadores que son determinantes y están mejorando, lo que pasa que es verdad que cuando vas a jugar un partido hay un rival y ellos también te estudian y ven dónde eres más fuerte, dónde eres menos fuerte, entonces tenemos que ver que va a hacer un partido difícil. Da igual que venga, que viniese el Sevilla como si viniese otro equipo, pero va a ser difícil. Y además por la trascendencia que es el partido, los dos equipos no jugamos muchísimo, el ganador va a ganar muchos enteros y el perdedor va a perder opciones, pero bueno, lo que nosotros tenemos que pensar en la victoria, en ganar y que el equipo salga en sofá del principio. Habla de que se diga que no consistencia, pero favorece o tiene sus pros y sus contras en esa fragilidad. Sí, bueno, porque es verdad que ellos han tenido muchos cambios durante la temporada pasada y esta temporada también han cambiado en diciembre. Se han habido jugadores importantes, pero al final es un equipo que compite y que es verdad que tiene sus debilidades, porque bueno, todos los equipos los tenemos, pero es un equipo que te lo va a poner muy difícil y seguramente aquí mañana en casa te lo va a poner difícil porque sabe la trascendencia que es el partido, porque bueno, ya estamos hablando que son goles a veras particulares. Nosotros estamos viendo que tenemos varios perdidos con equipos que están por encima de nosotros y bueno, eso nos preocupa, pero si somos capaces mañana de ganar el partido, porque ya tenemos un gol habrá de ganar hoy y sacar tres puntos. Estamos ya sumando cuatro, que no es solo tres. Por eso tenemos que pensar que es un partido súper importante y que nosotros tenemos que tener una mentalidad ganadora y de salir por los tres puntos. La gente de nuestro ha ido, después de haber conseguido estas dos, tres, más victorias, ¿se ha hecho Faisipan? Sí, la verdad que es que nosotros en eso no tenemos que ver queja. Los jugadores entrenan muy bien, se adaptan al entrenamiento que hacemos durante la semana porque vamos dando pinceladas dependiendo de los equipos que vienen a jugar o vamos nosotros a jugar a sus campos. Siempre nos tenemos también que saber cómo trabajar durante la semana y ellos lo asimilan muy bien. Aparte entrenan con una intensidad muy alta, el equipo físicamente se ve muy bien. Al final, es verdad que con los resultados que son favorables, todo eso se ve mucho mejor. Cuando no fueran resultados buenos, pues ya vamos buscando el culpable. Pero bueno, yo creo que el equipo ha trabajado desde que llegamos nosotros, estaba trabajando muy bien. Es verdad que tenemos un proceso, que hemos tenido un proceso y que ahora el equipo está rindiendo y que tenemos que ver que son cuatro finales que tenemos que jugar, que es la primera mañana, importantísima. Pero como he dicho, la afición es número 12, es la que tiene que venir, apoyar. Yo sé que es el día del medio del club, pero bueno, si el jugador ve que hay aquí seis o siete mil personas viendo el partido, sabiendo de lo que nos jugamos, es que es un porcentaje muy alto de la salvación que nada más este sábado mañana y nos tiene que apoyar hasta el final. Después habrá un resultado y ya dictar, mirad lo que tengan que ser, pero necesitamos la ayuda de ellos.